En España, Valencia venció Atlético de Madrid con Mendieta anotando un gol de lujo para el Valencia. Atlético respondía con el holandés Hasselbein y esta entrega de larga distancia por cobrar. Pero Valencia se iba a llevar la victoria 2 a 1 a este tanto de Juan Sánchez que no perdonó en la jugada.